Como muchos sabéis, el inspector jefe Puchades de la UFAM está realizando el curso preparatorio para ser comisario y va a seguir fuera unos meses. ¿Y ya llevamos cuántos? Su unidad, la UFAM, hace un trabajo indispensable en este distrito y quiero reactivarlo cuanto antes. Pero para dirigirlo no voy a llamar a Canillas para que me envíen a un inspector de fuera. Creo que necesitamos a alguien que conozca este barrio y también esta comisaría. Y también creo que lo ideal es que esa jefatura la ejerza a una mujer. Una cara amable. El comisario no nos tenga más en las cosas, ¿eh? Tienes razón, Espe. La persona elegida para ser la jefa de la UFAM es... Lola Ramos. Un aplauso, por favor. Lo sabías, ¿verdad? Pueden volver al trabajo, gracias. Ramos. Enhorabuena. Y mucha suerte. Gracias, comisario. Espero no defraudarle. Sé que lo vas a hacer muy bien. Ahora, eso, el que tiene padrino se bautiza, ¿no? A lo mejor lo hace bien, en su puesto. Venga, Laura. Todos sabemos con qué piensa el comisario cuando tiene a Lola cerca. ¿Con qué? No me digas que no te has dado cuenta. No me lo puedo creer, Nacha. Últimamente tenemos los mismos pensamientos. Chst. Felicidades. ¿Qué? ¿Qué? Ayer te lo pasaste bien, ¿no? Yo ahí rajando, como una idiota de la ilusión que me hacía el puesto. Mira, Brimón me lo dijo ayer a última hora. Te lo iba a decir. Es que no lo entiendo, de verdad. Lola. De verdad que no lo entiendo. Hasta ayer, yo era la ideal para el puesto, sí. La más indicada. Lo sigo pensando de verdad. Sí, y entonces, ¿por qué lo has aceptado? Ya. Porque a nadie le amarga un dulce, claro. Pues mira, Espe, sí. Pues me hace ilusión. Me hace ilusión, tan difícil es de entender. No, 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 no. Si se entiende todo perfectamente. ¿Qué insinuas? Ah, no, yo no insinuo nada. Yo te lo digo clarito a la cara. Tú te has camelado al comisario para ascender con tu palmita o tus carantoñas. Espe, yo no me he camelado a nadie. Yo no sabía que Brimón me iba a ofrecer ese puesto. Yo no se lo he pedido. No, 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 no. No lo has pedido, pero lo has aceptado. Sin merecerlo. Pues ahora, disfrútalo. Si puedes. Señor Mendieta, alegó a la cliente algún motivo en particular para solicitar ese divorcio. Lo siento, pero no tengo por qué revelarle esa información. Podría estar usted construyendo una investigación policial. Será mejor que colabore. Entiéndalo. Esa mujer no dijo nada. Hoy en día no hay que alegar motivo alguno para iniciar una solicitud de divorcio. Disculpe, no le entreteneré más. Gracias y que tenga un buen día. Un placer. ¿Qué hacías con el estirado ese? Es un abogado. ¿El amigo de tu padre? No, más bien es otra vía muerta más. Como Martínez. Por eso no te preocupes, que tarde o temprano lo vamos a localizar. No tienes por qué ayudarme, Robert. Pero te lo agradezco. La verdad es que me siento muy sola y mi padre parece querer desentenderse. Es normal que quiera borrarlo de su mente. Ya, joder, pero si yo tampoco quiero volver ahí una y otra vez. Pero además de hija, soy policía. Y sé que tengo que aprender a objetivar y a distanciarme, pero cada vez que pienso en esa noche... Veo que aquello no fue un accidente. Alicia, yo voy a ayudarte en todo lo que pueda. De verdad, en todo lo que esté en mi mano. Pero tienes que prometerme que en cuanto encuentres algún indicio, algo sólido que te dé para abrir el caso, que lo soltarás de las manos y dejarás que entre otro policía. Lo peor de todo es que nunca pudieras saber qué pasaba por la cabeza de mi madre aquella noche. Nadie sabe qué pasa por la cabeza de nadie. Ni siquiera de los vivos. Ni siquiera de nuestros propios padres. Yo miraba a mi padre. Le quería con locura. Claro, no tenía ni idea del calvario que le daba a mi madre. Era un maltratador. Un día casi la mata de una paliza. Por eso él ahora se pudiera en la cárcel. No sabía nada. Prefiero no hablar del tema. Solo te lo he contado porque creo que eres de fiar y eso me gusta. ¿Sí? Sí. ¿Otra vez en la misma escultura? De acuerdo. Vale. Jota. ¿Quién? Un grafitero. Al parecer últimamente se está pasando de la raya y los vecinos están muy mosqueados con él. Vamos a hacer una visita. ¿Me lo vas a decir por las buenas o me lo vas a decir por las malas? Yo no sé nada, Salva. Tuvo que decirte algo antes de marcharse. Te repito que no sé dónde está Martínez. No te creo, no te creo. Pasaba muchas noches contigo, ¿no? Algunos ratos. Como otros clientes. Sí, pero para él tú no eras una puta. ¿Ah, no? No. Él te quería. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Por qué me lo dijo? Si tenía tanta confianza en ti como para hablarte de sentimientos, ¿por qué no te dijo dónde se marchaba? Pues porque para algunas cosas él era muy reservado. Yo también soy reservada para algunas cosas. Así que no me apetece seguir hablando contigo. Tú a mí no me chuleas. Te juro que no tengo más que decirte. ¿Eso qué es? Es una alarma. Para acordarme que tengo cita. Otro cliente, ¿no? Con el médico. ¿Me puedes ir a ver en coche? No he terminado contigo, Esbetlana. No sé más de Martínez. Vamos a ver. Me huelo que está metido en un marrón. Porque ayer no hacía más que aferirme a preguntas de él. A mí no me importa lo que haga con su vida. Pero a mí sí. Primero porque es mi amigo. Y segundo porque no quiero que nada me salpique. Martínez sí me dijo una cosa. ¿Qué? Que eras muy pesada. ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Es que quieres ofrecerme algo? A ver, vete. Vete. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video